Hola a todos nuestros clientes, a las personas que nos enseñan a través de nuestras redes sociales No se olviden de comentar, compartir este video, darle me gusta y suscribirse a nuestro canal En el día de hoy les estaré enseñando este pendiente, el cual es de una bola de básquet Con una cesta como pueden ver Este pendiente es de 10 kilates, pesa 2.1 gramos y es de oro amarillo Si usted desea comprar este producto Vaya al link que estará en nuestra descripción Que lo llevará directo a comprar este producto Y si tiene alguna otra pregunta no dudes en llamarnos al 813-888-8590